Ten en cuenta que para el resto de congresistas, personas que asistieron al Congreso, pues claro, la expectación era máxima porque yo ya había ido comentando que habíamos tenido, bueno, ya lo sabía mucha gente, que habíamos tenido unas reuniones en Puerto Rico entre adelantos reunificacionistas y los reunificacionistas españoles y que no solamente habíamos tenido ese encuentro personal y fraternal, sino que se había ido con una agenda, la agenda de la ofrenda floral al soldado español desconocido en Yauco, donde estuvo presente el alcalde, una serie de personalidades, también estuvimos viendo a Javier Jiménez, candidato a gobernador de la isla por Proyecto Dignidad, bueno, tuvimos una serie de actos que ya van más allá de la teoría, es decir, el hecho de que ya estuviéramos en marcha haciendo cosas factibles, cosas que se ven, pues llamó mucho la atención. Y quiero decir que todas estas cosas, al final, lo que te hacen es ir entrando, ir escalando en dar a conocer la reunificación, porque ya te puedo adelantar, Jaime, que hay varios políticos que se han interesado, varios políticos puertorriqueños que se han interesado por el movimiento reunificacionista. Eso es muy importante. Y la reunificación, ahora mismo, aunque no pueda contar con la creación de un partido político, que creo que además no sería conveniente en este momento, pero va a necesitar del mundo de la política sí o sí en cualquier momento. Y esa necesidad hay que cubrirla de alguna manera. Y de momento lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, y es lo que yo le planteo a mis compañeros de la Junta Directiva y al resto de compañeros del movimiento reunificacionista, es que tenemos que trabajar para que encima de la mesa esté el asunto de la reunificación. La reunificación tiene que entrar en el debate político, tiene que entrar en el debate periodístico, tiene que ser algo que la gente en su día a día empieza a hablar de ello. Para ello, estamos siguiendo una serie de estrategias y que están dando un resultado magnífico. Bueno, pues ahora después, cuando terminemos un poquito esta charla, yo voy a dar una serie de noticias al respecto, porque estamos teniendo un empujón, el viento es favorable a la reunificación, pero un trabajo que tenemos que hacer sí o sí, muy de aquí en adelante, es dar a conocer las ventajas de la reunificación. Mira, cuando tú comentabas ahora el tren de alta velocidad, imagínate un tren de alta velocidad. Bueno, a lo mejor no tan alta velocidad, porque Puerto Rico es una isla relativamente pequeña, no puede hacerse un tren de alta velocidad como el que hay en España, pero España es el país del mundo, después de China, con más kilómetros de tren de alta velocidad. Eso tenemos que exportarlo a Puerto Rico y tendremos que exportarlo a Cuba si se reunifica y tendremos que exportarlo a todos los países. Entonces, tren de alta velocidad, en dos horas a 300 kilómetros por hora estás en cualquier sitio. 300 kilómetros por hora. Yo cuando se lo comentaba a nuestros compañeros puertorriqueños, no podían imaginar un tren a 300 kilómetros por hora, pero tú cuando vas en el tren, en el tren de alta velocidad, hay una pantalla que te pone a qué velocidad circulas, ¿no? Estás yendo a 280, a 300 kilómetros, a 310 kilómetros por hora, pero lo normal es ir en torno a 280, 300 kilómetros por hora. Eso es un sueño para mucha gente. Y las carreteras que tenemos y la sanidad que tenemos y la seguridad que tenemos, es un modelo que hay que exportar. Igual que en su momento se exportó el modelo virreinal, hoy nos toca exportar un modelo de convivencia, un modelo de progreso, y ese modelo de progreso se puede hacer porque tenemos los medios, tenemos la gente, Hispanoamérica está llena de talento y está llena de recursos y de buena gente con ganas de hacer cosas, ¿vale? Solamente falta que nos pongamos de acuerdo entre nosotros y, bueno, y que nos dejen. Bueno, pues Luis, para ir acelerando porque parece que no, pero ya llevamos una hora de reloj de directo, vamos a ir un poco, digamos, de forma someramente y rápida y concisamente, si tú me lo permitimos, a poner el dosier que tú me has enviado del tema de la ponencia que ha tenido lugar y que me señalaran los puntos más importantes, los puntos, digamos, trascendentales de tu ponencia que ha tenido lugar en este primer congreso internacional por la reunificación de la hispanidad en Cartagena de India, en la actual Colombia. Voy a ponerlo, si tú quieres, ahora y me lo vas comunicando. Muy bien. Bueno, ponemos por aquí. Bueno, aquí tenemos. Sí, bueno, eso es una breve historia. Puedes continuar. Igual, pues lo que he comentado antes del Estado colonial en el que se vive ahora mismo, pues eso, no tienen derecho a votar por el presidente, no tienen representantes en Congreso y Senado, una comisionada residente que no hace nada, porque tampoco puede la mujer, que vamos a hacer, pero es que no puede, tiene voz y no tiene voto, no pinta nada. Una Junta de Control Fiscal que no deja gastar el dinero al gobierno puertorriqueño como necesita, porque lo ves, ves por allí, vas por las carreteras y ves muchas cosas, y dices, bueno, ¿por qué no arreglan esto? No, es que no lo arreglan, es que no les dejan gastar dinero en eso. Prefieren pagar a los bonistas y mantener al pueblo puertorriqueño como lo tienen en esa situación. Ley de cabotaje, lo que hace que sea un mercado cautivo, porque tienen que pasar todos los productos por puertos norteamericanos y con barcos norteamericanos, lo que encarece mucho todo. Precisamente estamos trabajando ahora, Jaime, en un listado de productos básicos, de la cesta de la compra, tanto en Puerto Rico como en España, para ver la diferencia de precios que hay entre unos productos y otros, ¿no? Pero ya, por ejemplo, te puedo anticipar que el precio de la leche en Puerto Rico es el triple del precio de la leche en España, para que te hagas una idea. Del mercado cautivo, que es lo que comentábamos, y bueno, pues la pérdida de soberanía. Por cierto, en Canarias creo que está al mismo precio e incluso inferior a la península, porque tienen otro tipo de sistema impositivo diferente al IVA. O sea, que veamos la diferencia entre archipiélagos que son hermanos, por otra parte. Claro, es que precisamente esta tarde hemos tenido una reunión con unos amigos canarios y nos comentaban que la fiscalidad de las Islas Canarias en buena medida la deciden los propios canarios, el propio gobierno canario. Y si Puerto Rico fuera una comunidad autónoma de España, podría decidir su propia fiscalidad. Es decir, no se decidiría en el Congreso de Estados Unidos, sino que ellos mismos la decidirían, lo que favorecería la inversión y rebajaría el nivel de precios que tiene. Puerto Rico ha perdido soberanía en prácticamente todo. No tiene soberanía prácticamente en nada. No tiene soberanía para proteger sus costas, ni en su agricultura. Vas por Puerto Rico y están los campos completamente abandonados. Puerto Rico, que era, bueno, pues tenía, en su momento, antes de la invasión norteamericana, tenía 759 haciendas, 759 haciendas productoras de café, de caña de azúcar, de tabaco, etcétera. Era una industria agraria que abastecía de muchos productos a la propia isla. Ahora prácticamente todo se tiene que importar porque la agricultura está prácticamente muerta. Es decir, yo que he tenido ocasión de visitar Puerto Rico desde norte a sur y de oeste a oeste, me he dado cuenta de que prácticamente no tiene agricultura. Y, bueno, pues los boricuas son extremadamente resistentes. O sea, son un pueblo fuerte. Han aguantado toda esa serie de imposiciones y han demostrado ser, de estar hechos de otra pasta. Son tremendos, ¿no? Y, bueno, pues sueñan, hoy por hoy, sueñan con un plebiscito en el que hay tres opciones. Un estado, un ELA mejorado, un estado 51 de Estados Unidos o una independencia. Y nosotros lo que queremos es que haya una cuarta opción, que es la de la reunificación con España y queremos explicar y demostrar que esa opción es la mejor. Y, bueno, y para explicarlo, pues hacemos muchas cosas. Entregamos en 2023 el premio héroe de Puerto Rico al alcalde de San Sebastián por su buena gestión tras el paso del huracán Fiona. ¿Puedes pasar, Jaime? Este año se la hemos entregado a Casa Pueblo, que es una asociación... Tiene un proyecto precioso de recuperación del hábitat, del entorno, muy parecido a la empresa que tú tienes. Y que me conta que habéis, digamos, intercambiado proyectos, intercambiado experiencias y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Efectivamente, sí. Un proyecto de sostenibilidad energética y medioambiental muy bonito. Merecían ese premio, desde luego. Y, bueno, fuimos a entregarlo con toda nuestra alegría. ¿Puedes pasar? La ofrenda floral al soldado español desconocido. Fue muy emotivo. Vamos a hacerlo todos los años a partir de ahora. Aquel soldado español desconocido que encontraron muerto y al cual se le dedicó este monumento merece nuestro respeto. Y, además, es un ejemplo de cómo los españoles lucharon hasta morir por defender lo que era su tierra. El puertorriqueño no era ajeno a la patria. El puertorriqueño era de la patria y el puertorriqueño que encontraron muerto era el soldado español. Sí, soldado español puertorriqueño. De allí. Y se merece ese homenaje. Que, por cierto, el alcalde de Yauco nos ofreció la posibilidad de colaborar para crear un parque de la memoria de ese soldado. Y nuestro compañero Víctor Colón está haciendo gestiones con el ayuntamiento para plasmar esa idea de parque. detrás del monumento hay un campo, pues en ese campo preparar ese parque de la memoria del soldado desconocido. Estamos tramitándolo a ver si llega a buen fin y dentro de un tiempo tenemos un parque en el que los reunificacionistas hemos aportado nuestro granito de arena. Además me consta, me consta Luis, me consta de que muchas personas a mí me han escrito al correo o incluso al WhatsApp, me han escrito y me han dicho Jaime, yo he cambiado mis planes de viaje y yo me voy a ir a Puerto Rico o a Cuba. O sea, yo creo que todos tenemos que poner también nuestro granito de arena y si alguno de nosotros, y te lo vuelvo a decir, y no es uno ni dos, son muchas personas las que a lo largo de estos meses, a lo largo de estos años me han dicho, Jaime, es que yo no pensaba ni en lo más, digamos, remoto de mis intenciones de vacaciones a Cuba, a Puerto Rico, a la República Dominicana, prácticamente, bueno, a lo mejor la República Dominicana sí, porque digamos que tiene un, es un estado ahora mismo independiente que tiene unas vinculaciones turísticas muy fuertes y posiblemente uno de los stands en la Feria Internacional de Fitur más potente de atracción de turista europeo, incluso no solamente español, sino europeo, y lo ha hecho muy bien en el sector turístico. Pero como te digo, yo me siento muy agradecido, me siento muy contento, por decirlo de alguna forma, cuando a mí me ha venido mucha gente y me ha dicho, no, no, Jaime, yo me veía a Puerto Rico y me veía ahí porque he conocido esta tierra gracias a vosotros, gracias a canales como el tuyo o el de, o lo que tú estás hablando, Luis, o de, por ejemplo, Adelante Reunificacionista, ese canal de YouTube de esta asociación y han conocido que Puerto Rico tiene mucho que ofrecer y creo, y creo firmemente que está muy bien ir a la Seychelles, que está muy bien ir a las Bahamas, que está muy bien ir a Egipto, pero posiblemente tenemos una opción de ir a Hispanoamérica y viceversa, ¿no? Y si hacemos también esta relación del boca a boca, ¿no? de aconsejar, yo creo que también podemos ver que ofertas turísticas como puede ser Puerto Rico pueden ser muy atractivas y, perdona lo que te he dicho, pero me ha venido a colación de este parque. Pues, señores, ofertas como esta pueden dar a entender que ir a Puerto Rico hay también un turismo histórico muy potente, ¿no? Yo creo que Puerto Rico tiene muchas cosas que enseñar. Todos hablan de, está el Parque Nacional del Yunque que es el primer Parque Nacional Español. Fue el primer parque que se otorgó en España y, pero hablamos de las playas, hablamos de la costa, hablamos de la gastronomía, pero, señores, también hay un turismo histórico impresionante en Puerto Rico, ¿no? Pues, sí, efectivamente. Yo recomiendo por una parte a los puertorriqueños que visiten España. Yo creo que cada puertorriqueño que visita España se convierte en un reunificacionista. Y en un embajador. En un embajador, efectivamente. En un embajador de la reunificación. ¿Por qué? Pues porque se sienten como en casa. ¿Cómo no se van a sentir como en casa? Así que era su casa. Como cuando yo estuve allí en Puerto Rico y me preguntaban, bueno, ¿y cómo te sientes? Digo, pues mira, yo he estado en Canarias varias veces y a lo que más me recuerda de luego es a las Islas Canarias. Me siento como allí. Si a mí me cambias las matrículas de los coches y un par de cosas más, no sé si estoy en Tenerife o estoy en Puerto Rico. Las cosas como son. Esa es la realidad. Entonces, yo aconsejo que los españoles visitemos Puerto Rico y los puertorriqueños visiten España y se van a llevar una gran, bueno, pues una gran alegría de eso, de sentirse como en casa y van a descubrir los puertorriqueños que nos visiten el país tan maravilloso, tan estupendo, acogedor, bonito y moderno del que pueden formar parte. Por cierto, ya que lo digo y vuelvo a decir lo mismo, siempre que hablamos de Cuba podéis cambiar, perdona, siempre que hablamos de Puerto Rico también podemos extenderlo y con nombre y apellido hablar a los cubanos y también quiero saludar que nos están viendo desde la misma Cuba a todos nuestros hermanos cubanos que por cierto los llevamos dentro a innumerables vídeos. Está ahí Michael Arista también con la autonomía conceptada para Cuba y esto es que no hace más que crecer, esto está en plena expansión y perdona que te he cortado, presidente, pero quería introducir este saludo y hacerlo extensivo a nuestros hermanos cubanos. Por supuesto, lo has dicho muy bien. Quiero aprovechar, Jaime, te he mandado el enlace del libro de España y Puerto Rico una misma nación, reflexiones para la reunificación porque ahí vienen las respuestas a alguien que ha preguntado pero ¿y España? ¿tendría ventajas para España la reunificación con Puerto Rico? Bueno, pues ahí hay un capítulo expresamente dedicado a eso, las ventajas para España de la reunificación con Puerto Rico. Y en esta imagen que tenemos pues es una de las gestiones que se ha realizado con la concejala de cultura del Ayuntamiento de Navia en Asturias para hermanar esa localidad de la que proceden muchos puertorriqueños incluidos los abuelos del García Padilla, un exgobernador de Puerto Rico, para hermanar San Sebastián de las Vegas y Navia. Son unos trámites que estamos haciendo para conseguir ese hermanamiento. ¿Puedes pasar a la siguiente Jaime? Esto es nuestro amigo Cristóbal Ramírez que es español, residente en Puerto Rico, ya no sabe si es puertorriqueño o es de malagueño o es las dos cosas o es... Las dos cosas son magníficas así que si es las dos cosas pues fenomenal. Pues ha hecho un trabajo magnífico, ha plantado un árbol que le solicitamos en su momento, esa es la estatua de Cervantes, pues justo detrás de la estatua de Cervantes en una plaza de un parque que hay en San Juan, pues ha plantado lo que llamamos el árbol de la reunificación. Es un árbol en el que cada año cuando visitemos Puerto Rico queremos hacer un acto fraternal de... Bueno, pues de que ese árbol signifique cómo va creciendo nuestro movimiento y que deseamos que en el futuro a la sombra de ese árbol se sienten los puertorriqueños siendo ya españoles. Nos reunimos en San Juan pues personas de adelante reunificacionistas, también los que fuimos de la península y también hubo algún político que se presentó, no teníamos la seguridad de que se fuera a presentar en la reunión, pero se presentó para manifestarnos su apoyo a la reunificación de España con Puerto Rico. O sea, de Puerto Rico como en España, cuidado porque yo hace ya tiempo que vengo diciendo que la reunificación ha llegado para quedarse, pero ahora ya está instalada, o sea, la reunificación está instalada y no va a hacer otra cosa que crecer y además me sorprende que a resultados fundamentalmente de nuestra visita a Puerto Rico el crecimiento está siendo exponencial por algunas cosas que vamos a comentar ahora que hace tan solo tres meses eran absolutamente impensables. Bueno, aquí la Semana Hispana de la Moda que hemos comentado antes de Marcelino Lastra, fantástica propuesta que también cuenta con todo nuestro apoyo. Puedes pasar. Y luego, pues otras actividades que hay en marcha como la encuesta de opinión acerca del estatus que nuestro amigo Pablo Carrero está a punto de poner en marcha, contactos con el sector político que ya no puedo comentar por motivos de discreción. Hacemos comentarios de forma organizada y estratégica en el nuevo día para que la gente vea que no está sola. De hecho, tenemos muchos apoyos en el nuevo día de personas que comentan y que se sienten identificadas con el reunificacionismo pero que hasta ahora no habían sentido que hubiera otras personas que pensaran como ellos. Entonces, al hecho de ver nuestros comentarios pues les facilita esa conexión, esa empatía con el movimiento reunificacionista. Entonces, estamos descubriendo que ya subyace una población que está oculta que es reunificacionista pero que hasta ahora no se había manifestado o bien porque en general la gente tiende a ridiculizar esa opción o tiende a subestimarla. Pero ahora el reunificacionista ya empieza a sentir orgullo de serlo porque tiene argumentos. De hecho, fíjate Jaime, te voy a comentar que hay un señor pro estadidad en Facebook, tiene un canal muy activo, se llama Carlos Rivera al que yo le propuse hace unas semanas un debate público. Digo, oye, Carlos, ¿por qué no hablamos en público? Tú dices que es a favor de la estadidad, pues vamos a hablar tú de la estadidad, yo de la reunificación y bueno, pues que la gente sepa las ventajas y los inconvenientes de todo, vamos a hablar de ello, ¿no? ¿Qué te parece y tal? Instantáneamente me bloqueó y me eliminó. ¿Qué quiere decir? Que sabe que la reunificación es un proyecto ganador, no tiene argumentos. Pues una serie de ventajas, la sanidad, la seguridad, es decir, yo planteé los datos, es decir, España tiene 300 asesinatos al año, es decir, tiene 30 veces menos que Puerto Rico. Puerto Rico necesita más seguridad y España se la puede ofrecer, tren de alta velocidad, carreteras, derechos laborales dignos, yo hablé de los derechos, es decir, esas vacaciones pagadas de un mes que tenemos en España o las bajas por maternidad o, bueno, que se cobran, etcétera, unos derechos democráticos, la representatividad que podría tener el Congreso de los Diputados, su propia asamblea de comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Y luego, pues libertad de comercio, las ventajas fiscales, son muchas las ventajas. Y aprovecho para decirte en este momento, Jaime, y comunicarlo ya de paso a todas las personas que nos están escuchando, que estamos preparando la guía breve del reunificacionista. Esa guía breve hablará de todas estas ventajas, ventajas del día a día, lo que la gente necesita saber, es decir, a la gente no le puedes hablar a lo mejor muchas veces de cosas muy etéreas, hay que hablarle de su vida cotidiana, en su vida cotidiana podría mejorar mucho con la reunificación. Y al final, aquí lo que te interesa es llegar a tu casa, tener un plato de comida, tener una calidad de vida, estar tranquilo, con tu familia paseando, lo que sea, ¿sabes? Y tener la seguridad de que si te pones enfermo vas a ir a un hospital y te van a atender, etcétera, etcétera. Pues todas esas cosas se van a explicar en la guía breve del reunificacionista. Y estará disponible gratuitamente para todo el mundo. Es decir, que cuando ya esté preparada podremos hacer un programa y a la gente se le enviará un enlace para que lo pueda descargar y pueda ver todas esas ventajas. ¿Vale? Bueno, la hoja de ruta en la que estamos trabajando es, bueno, pues eso, planteamos que esto no va contra Estados Unidos. Estados Unidos es un actor principal de esto. El amigo americano tendrá que sentarse a una mesa, hablaremos con el amigo americano, le diremos, mire usted, tenemos esta situación, nosotros queremos hablar con usted y plantear que la reunificación esté en el plebiscito y que ustedes le den visto el bueno al plebiscito según, no sé, podamos negociar, ¿no? Se puede llegar a una negociación entre gobiernos para que si la reunificación resulta aprobada, pues que, bueno, un proceso de adaptación de varios años, que se conserve la doble nacionalidad estadounidense-española durante X años, en fin, una serie de adaptaciones para que todos salgamos beneficiados, porque al final, Jaime, creo que tanto los norteamericanos como los puertorriqueños y los españoles saldremos beneficiados de la reunificación. esa fórmula existe, Solamente tenemos que hablarla, negociarla y ponerla encima de la mesa. No, no, además estoy totalmente de acuerdo contigo porque esa fórmula que tú me estás diciendo es la fórmula, por ejemplo, que ahora está intentando negociar Gran Bretaña con el Brexit, con, por ejemplo, con el tema, bueno, obviamente esto tenemos una postura clarísima, ¿no? Sobre Gibraltar, pero es lo que está intentando actualmente, todavía tenemos que padecer y ahí está la propiedad que no la tiene todavía Gran Bretaña sobre Gibraltar, pero es lo que tú dices, es que es un buen negocio para los tres. Es un muy buen, magnífico negocio tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico como para España guión barra la Unión Europea. Además, tenemos conocimiento muy bien de la Unión Europea porque, de hecho, sería también una forma de que Estados Unidos tuviera una línea directa con Puerto Rico porque, obviamente, un tratado de reunificación o que los puertorriqueños masivamente votaron por un estatus de acercamiento bien con comunidad autónoma, pero hay muchas fórmulas. Estado libre asociado mejorado con España, una libre asociación también con España, un, digamos, una introducción en la Unión Europea como un estado periférico dentro por un tratado con España. Hay muchísimas fórmulas. A Estados Unidos le vendría muy bien porque sería una vía de entrada del capital, de los negocios, de la economía, un puente, un puente que uniera tanto la economía norteamericana con la economía europea, siendo Puerto Rico esa capital, ese centro principal logístico y nudo de conexión, digámoslo así, entre estas dos grandes potencias mundiales. Y eso produciría un florecimiento en la economía puertorriqueña. Bueno, pues nada, trabajar en estas vertientes, cultural, etcétera. Problemas, amenazas, bueno, pues el tiempo corre en contra de Puerto Rico porque se está produciendo el proceso similar al de Hawái, es una sustitución de puertorriqueños por norteamericanos. Al puertorriqueño se le está poniendo la vida difícil en Puerto Rico, se está viendo obligado a emigrar en grandes cantidades de personas y dramáticamente se está produciendo una exportación de talento, es decir, la persona talentosa preparada puertorriqueña se va a Estados Unidos a buscar un futuro mejor. Eso provoca un desierto demográfico de alta calidad que condiciona la vida del resto del pueblo, es decir, si se van los médicos, si se van los abogados o los ingenieros o los arquitectos, el resto del pueblo termina yéndose porque si no tienes médicos, ¿dónde vas a ir? Tendrás que irte tú donde haya médicos y al final terminan yéndose a vivir a Estados Unidos. Con lo cual esa es una amenaza grave que hay que tratar de parar y revertir. Bueno, se planteó también si la victoria de Donald Trump Joe Biden podría abrir una bertana de oportunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no logramos la reunificación? Pues que Puerto Rico se arrima a un precipicio, al precipicio de perder su hispanidad, de perder su idioma, sus costumbres, perder su propiedad, su esencia, su soberanía, la poca que le queda. su gracia, su cultura. Efectivamente, eso es. Pasa si quieres. Y si lo logramos, pues que Puerto Rico se convierte en el rompehielos de la reunificación, es decir, abriría una vía para que otros territorios, Cuba, Guatemala, o El Salvador, o quién sabe cuáles, pudieran también decir, oye, ¿no sería interesante reunificarse con España? Porque a esto les va bien. Es decir, la gente se arrima a la apuesta ganadora. Y si a Puerto Rico que son bastante listos les va bien, pues a lo mejor a nosotros también nos va bien. Entonces, yo creo que Puerto Rico puede ser el espejo en el que pudieran mirarse otros territorios de la hispanidad en el caso de conseguir la reunificación. Y bueno, pues eso es todo, Jaime, de la presentación. Yo creo que tuvo que ser breve por cuestión de tiempo, pero suficiente para que el auditorio tomara conciencia de la realidad de Puerto Rico, la realidad histórica, la realidad presente y desde luego con una apuesta de futuro clarísima que ya me comentaron algunas personas asistentes al Congreso que sirve como modelo la reunificación de Puerto Rico. Nuestro trabajo está sirviendo como modelo, como ejemplo a otros grupos que quieren la reunificación de otros territorios de la hispanidad. Lo que quiere decir que hemos sembrado una semilla importante los reunificacionistas de Puerto Rico y España en este Congreso. Eso ha quedado ahí y ha quedado para siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!